Y contanos un poquito a la audiencia en qué campo de acción estás moviendo justamente tu trayectoria. Bueno, tenemos 11 años ya como organización en defensa de los derechos humanos en Internet, o sea, en la promoción y la concientización. Y nuestras áreas de trabajo son análisis legales del Congreso, también incluso de las sentencias en el Poder Judicial, de cómo ayudar a mejorar a que estas instancias que emiten reglamentos o normativas, no afecten o pongan en riesgo a las personas cuando se implementa tecnología. La seguridad jurídica en Internet, qué importante es, ¿verdad? Sí. Con todo lo que pasa ahora en las redes, los ataques, contraataques, la imagen, cómo se daña. Sí, bueno, con la venida de Internet, pero también hay otros tipos de tecnologías más complejas como inteligencia artificial, blockchain, ¿verdad? Para toda la parte de criptomonedas. Toda esa parte de regulación es mucho más compleja. Y como que como grupo fuimos especializándonos, ¿no? Y grupos somos abogados, sociólogos, politólogos. Acá le tenemos un sociólogo. Sí. Y la sociología es un área muy importante para poder analizar el impacto de la... Sí, sí, sí. No, totalmente. Sí, sí. Es un punto... Lo que me está captando, digamos, son varios ejes de acción. Exacto. Eso del Poder Judicial, por ejemplo, que la sentencia del Poder Judicial... Ahora está todo digitalizado también, ¿verdad? A nivel del Congreso. Está el expediente electrónico. Claro. La violencia política, que también es un punto... La violencia digital. Apología del delito por Internet. Sí. Exacto. O, bueno, crimen, ¿verdad? Cibercrimen, que se llama con las convenciones de Budapest, que ya también están regulados aquí en Paraguay, ¿verdad? Adaptados. Pero nosotros no tenemos una protección de datos en Internet. O sea, ¿cómo está Paraguay en eso? Bueno, a ver, hay muchísimas normativas en Paraguay que necesitamos justamente que estén vigentes para poder proteger de manera mucho más correcta y que el Estado nos garanticen el ejercicio de nuestros derechos, tanto en temas de libertad de expresión o privacidad, que nuestro derecho constitucional... 33 de la Carta Magna, que habla justamente del derecho a la intimidad. Exacto. ¿Eso está regulado en el campo de lo que es la acción digital? Y, mira, ahí es muy interesante tu pregunta, porque cuando hablamos de derechos fundamentales, que son los derechos humanos que están instalados dentro de la Constitución Nacional en cada país, en nuestro país, están esos derechos, por ejemplo, no todos los derechos humanos. Lo que vemos es que hay un esfuerzo de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas, de la OEA y otras, para poder justamente ayudar a que nuestros Estados interpreten que sí incluye tecnología, sí incluye Internet. Entonces, por ejemplo, cuando pasan situaciones como la violencia digital, ¿verdad?, que sí está regulada en algunos aspectos, hay veces que nuestros Estados minimizan lo que pasa en Internet. Viste que ahora todos, por ejemplo, cuando hay un chisme o un comentario o una información que atenta contra tu privacidad, que puede ser una calumnia o una difamación, eso se entiende que coexiste con la misma acción penal, ¿verdad? O sea, es denunciable. Exacto. Ponerle que alguien, yo, no sé, o alguien te difama. ¿Eso está penado por código penal? Sí, hay respuestas con relación a la sesión de imagen en algunas situaciones, ¿verdad?, otras que pueden también incluso ser propiedad intelectual, diciendo, están usando mi foto, pero yo tomé esa foto, no me pidieron permiso. Hay un montón de salidas que se pueden dar, ¿verdad?, pero siempre recae en la carga de la víctima en esa situación, ¿no? Y no pensamos cuando, de manera más invisible o quizás no tan concreta, están violentando nuestros derechos cuando hacen tratamientos a gran escala, tratamiento de nuestros datos. Entonces, si está el derecho a la intimidad, también está Avias Data, ¿verdad?, que es un recurso constitucional que nos ofrece como ciudadanía, ¿verdad? Como medida de protección, ¿verdad? Claro, para poder solicitar a cualquier instancia, tanto el sector privado o sector público, que rectifiquen, que saquen nuestros datos cuando no corresponde que tenga esa base de datos. Pero el olvido en internet, por ejemplo, acá no tenemos, ¿verdad? No existe casi en América Latina, solamente... ¿En Europa? En Europa es solamente España también, es un derecho bastante conflictivo y más otra vez en América Latina. Imagínate borrar de internet, o sea, que se olvide internet de ese escándalo que te afectó. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? No solamente estamos hablando de datos personales, estamos hablando de un conflicto en temas de libertad de expresión. Hay veces que, ¿verdad?, a veces afecta mucho. Por ejemplo, cuando las mujeres, que sus datos, por un tema de, bueno, también de ética profesional, se publica los datos de una persona que fue violada, por ejemplo, y después ella está buscando trabajo, lo primero que sale en el sistema de búsqueda va a salir eso, porque eso es lo que generalmente estuvo probablemente más consultado que su LinkedIn, ¿verdad? O su página personal, profesional. Entonces, eso sí afecta. Y ahí es toda una discusión entre los buscadores de Google y compañía, ¿verdad? Para poder ver cómo sacar o sacar el, no es que desaparece de internet, pero sí desaparece de los links de internet, de los sistemas de búsqueda como Google y otras, ¿verdad? Que generalmente son los dos grandes indexadores de internet. Pero toda esa información se puede encontrar en la dark web, ¿verdad? Si es que uno dice, bueno, ok, se sacó de tales periódicos, de tales lugares esta información, están los grandes archivos de Archive y otras páginas que siempre están escaneando y guardan esa información en otros lugares. Ahora, si estos datos, estas imágenes, estos argumentos se pueden probar y pueden llevarse al terreno de la acción penal, ¿para qué una ley de protección de datos? Bien, lo interesante acá tiene que ver con que no todos los tratamientos son sancionados por el Código Penal. Es muy importante entender el rol del Código Penal. El Código Penal, yo no soy penalista necesariamente, pero el criterio principal de cuando nace este tipo de código en todo el mundo tiene que ver con el uso de la fuerza del Estado contra una persona, ¿no? Entonces, es muy importante no sancionar todo lo que haya, ¿verdad? porque vamos a hablar de un Estado que obviamente va de forma muy arbitraria y muy preocupante que se le dé bastante poder. Por eso el Código Penal es como muy explícito, focalizado, evidentemente, y si no está dentro de esos tipos de hechos punibles, efectivamente, no se va a poder. No se abarca. Ahora, ¿por qué es importante la ley de protección de datos? Bueno, la ley de protección de datos tiene otro enfoque, tiene un enfoque de derecho, no de sanciones necesariamente. Son los derechos que tienen las personas en el uso del tratamiento de sus propios datos. La ley de protección de datos integral, ¿verdad?, tiene una mirada exclusivamente en la protección, no de los datos, sino la persona que está detrás de los datos, ¿se entiende? Es, tiene un enfoque de personas, siempre una ley va a proteger, claro, a un individuo. Exacto. Entonces, ahí lo que vemos la importancia es que, por ejemplo, cuando se tratan informaciones con relación a cédula, número de teléfono, toda la información personal, que son las clásicas que conocemos, pero después están otras más complejas como la biometría, que son huella digital, reconocimiento facial, iris, movimiento del cuerpo, ¿verdad?, y un montón de otras clasificaciones dentro de biometría, o información un poco más sensible, que se considera sensible dentro de la doctrina de datos personales, que tiene que ver con ejercicios políticos, ¿verdad?, de qué partido político pertenezco, qué grupo religioso también practico. El perfil político, ideológico. Claro, o comunidad también, ¿a qué pertenezco? Información sobre estado de salud de las personas también. Exacto, salud también entra dentro de clasificación sensible. Y hay algunas que, obviamente, si bien no son sensibles, se vuelven sensibles cuando yo armo una base de datos y estudio el comportamiento. Uno dice, no es sensible una información, por ejemplo, de cuánto uno gana, ¿verdad?, las ganancias o un movimiento bancario, pero si yo eso junto con la tarjeta de crédito, el movimiento de GPS, ubicación y otras cosas, yo puedo tener o creer diciendo, bueno, esta persona se gastó todo en tal hotel y efectivamente este celular estaba moviéndose de esta manera. O sea, también eso está a merced de aquellos que manejan esa estructura para controlar o meterse justamente en esos esquemas de las personas y disponer de esa información cuando en realidad es una protección la que tiene que precautelarse. Exacto. Acá yo creo que son dos cosas. Hay un grupo, obviamente, de muy buena fe que quiere hacer tratamientos de datos personales. ¿Por qué? Porque para darte un servicio necesita mucha información tuya. Por ejemplo, una telefónica necesita tener información de tu dispositivo, ¿verdad?, los planes que te está dando y alguna información que, obviamente, la ubicación para que te pueda ofrecer las antenas. De buena fe, ¿verdad? Aunque hoy en día ellos tienen toda nuestra información. Sí, ¿a vos cuántos mensajes te llegan? Yo sé, casi semanalmente, pero yo ya me doy cuenta y le corto. O sea, no. O si no, no atiendo directamente. Te molesta. O sea, digo nomás que maneja la información de nosotros. Acá, y ese ejemplo que estás dando, voy a unir un poco para mostrar un poco cuál es la situación y los problemas. De la buena fe y de la mala fe. En ese mismo ejemplo, ¿verdad?, estamos viendo que las telefónicas necesitan mucha información nuestra para ofrecernos su servicio. Y está bien. Y nosotros le damos conscientemente y con consentimiento le hacemos una firma de contrato. Pero en la segunda instancia, cuando vemos que ese servicio finalmente es para otra cosa, que se llaman, nos llaman para formar parte de partidos políticos, venden esa base de datos para otras cosas, ahí sí incumple uno de los 13 principios que nosotros ponemos dentro del proyecto de ley, que son los principios fundamentales de los estándares internacionales. Entre ellos, el principio finalidad. El principio finalidad es decirte de que cuando uno se inscribe, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo mucho más fácil, yo me voy a un sorteo de un supermercado donde van a sortear un auto, ¿no? Y uno pone todos sus datos para participar del sorteo. Pero resulta ser que después eso es para venderte otra vez telemarketing. Y eso obviamente uno no firmó para eso. Yo firmé para solamente el sorteo. No pueden usar esa base de datos para otra cosa, a no ser que me pidan permiso. O sea, trafican con eso. Sí, más que traficar, ¿verdad? O sea, uno entiende porque como no está regulado, no es ilegal. Entonces ahí... Bueno, en términos nomás digo coloquiales, ¿verdad? Por utilizar una palabra que describe cómo ellos a merced de esos datos negocian o rentabilizan o crean una mercancía alrededor de esos datos. Exacto. Y después están otras informaciones o incluso, ¿verdad? Dentro de las leyes, o sea, están también la proporcionalidad y necesidad que son otros dos principios que justamente validan cuando los datos son necesarios para que yo te ofrezca un servicio. Por ejemplo, yo digo, bueno, hice una app donde yo voy a ofrecer una galería simplemente para que vos tomes fotos, qué sé yo, una app para tomar fotos. Pero resulta ser que yo además te estoy pidiendo acceso a tus contactos. ¿Yo para qué necesito si simplemente quiero enviarte? O sea, es para sacar fotos porque yo necesito acceder a todos tus números de teléfonos de contactos. Pero eso te pide siempre cuando estás ahí, principalmente con el uso de la... Claro, ahora eso no está con el mismo teléfono. O el teléfono cuando bajas una app. Las aplicaciones. Bajar una app te pide y te pide tu ubicación, todo y acceder a todo. Claro, y ahí lo bueno es que ya los GDPR, o sea, las estándares internacionales de la Unión Europea han obligado a estandarizar a algunas aplicaciones que son globales. Y acá, por ejemplo, no tenemos nada de eso. Acá no. Como no existe la ley, nosotros no le podemos obligar al sector privado o a los chicos que son emprendedores, que tienen muy buena fe en generar tecnología, soluciones, en nuestro territorio, en el territorio latinoamericano. Pero cuando te piden tanta información, están extrayendo mucha información que no nos son necesarios para ofrecerte su servicio. Claro, y esos datos, o sea, esa bandeja de datos va a merced de los avivados que tienen la posibilidad de manejar a cuestiones ya de concepto de mercancía, como decía, o sea, vender. Exacto. O sea, lo que... Tus datos prácticamente están allí en el mercado. Y vamos a suponer que vos digas, sí, yo quiero que esté dentro del mercado, pero tiene que haber un consentimiento, ¿no? Lo que está pasando es que ahí no hay principio de proporcionalidad en este ejemplo simplemente de mostrar que esta ley, o sea, perdón, que esta app no está pudiendo, no está cumpliendo con el ejercicio de solamente ofrecerte o solamente pedirte los datos necesarios para que funcione esa app y ese servicio. No sabes qué hace con esos datos. Y después no sabemos. ¿Y quiénes son los que acceden? Entonces, después me voy a una cuestión como mucho más compleja. El rol del Estado en temas de vigilancia, ¿no? El Estado tiene la capacidad o tiene, ¿verdad? La obligación de ofrecernos, o sea, de la seguridad en los espacios públicos, en muchos espacios, ¿verdad? Para poder perseguir hechos punibles. En ese sentido, tiene que tener tecnología de implementación para esas vigilancias en temas de cibercrimen, crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero, etc. Pero lo que estamos viendo, no en Paraguay, bueno, en Paraguay vimos algunas cosas, pero en todo el mundo estamos viendo que los Estados están implementando tecnologías de vigilancia de alto nivel y ninguna de esas necesariamente están usando contra el terrorismo o lavado de dinero. Están usando contra periodistas, opositores, activistas, defensores de derechos humanos. Para perseguir como garrote. Exacto. Entonces, las leyes de datos personales lo que va a hacer es limitar que cuando exista, no solamente un debido proceso en la implementación de ciertas tecnologías, sino que también se diga para qué necesitamos ciertas leyes, ¿verdad? Como, por ejemplo, extraer datos personales de ciudadanos de manera masiva, de forma inocente, porque todos los que estamos en internet, no creo que todos seamos justamente delincuentes. Hay un porcentaje, pero probablemente mínimo, que son los que hacen daño. Pero con esa excusa, de manera desproporcionada, existe y generan vigilancia. O sea, si en la calle el ONU pueden controlar la delincuencia que va a hacer en internet. Claro, pero el problema es que acá estamos viendo que incluso, ¿verdad?, lo que está pasando es que excita, pero el Estado finalmente ejerce vigilancia a otros tipos de personas y criminaliza también. Voy a dar un ejemplo justamente de esta semana, Dio, que no es muy relacionado a esto, pero simplemente como para mostrar y decir cuánto cuidado hay que tener con relación a datos personales. Esto te estoy diciendo a gran escala, el almacenamiento de datos personales, a gran escala, de muchísimas personas, la ubicación, ¿verdad?, de manera previa y estudian todo el comportamiento sin que haya un hecho punible. Eso es una vigilancia masiva y legal. Entonces, es muy importante regular eso y las leyes de datos personales lo que van a decir es solamente cuando hayan este tipo de situaciones se puede. Va a limitar. Exacto. Va a cerrar esa brecha. Y en otras situaciones también la complejidad y las situaciones mucho más cuidadosas que hay que tener. El ejemplo de la entrevista que se hizo el día, no sé, creo que fue el viernes, cuando el ministro, ¿verdad?, del interior publica los datos personales de movimiento, de edad, de nombre, apellido e identificación específica de la periodista uruguaya que viene hacia Paraguay, ¿no? Es la que hizo la entrevista a Marcet. Exacto. Entonces, como que la entrevista de Marcet, lo que acá se evidencia es que una cosa es que la policía sí accede a esa información para investigar. Saben todito a qué hora entró. Pero sencillo, o sea, si vamos a ir por ese dato nomás, ellos ya saben dónde está Marcet y puede ir tranquilamente ya. ¿Cómo pico no van a saber? Si es que saben todo el dato de la periodista, del movimiento que hizo, ¿verdad? Bueno. Si es que le vamos a dar un uso positivo, o sea, en la lucha contra el crimen. Exacto. Pero lo que vimos es que, obviamente, el ministro reveló de manera pública, por eso es una información confidencial, que sí, ellos tenían que saber. En todo caso, en las entrevistas tenían que decir sí. O sea, el tratamiento que le dieron sumamente. Tenemos la información, hasta ahí. Exacto. Y sabemos qué está pasando. Si teníamos la ley de protección de datos, evidentemente se iban a cuidar. Exacto. ¿Por qué? Porque es muy importante no criminalizar, obviamente, el trabajo profesional de una periodista. Eso no puede ser público. Nunca. ¿Y por qué no pudieron revelar los datos, Marcet? Y bueno, Mari Carmen, este proyecto de ley, para que la gente entienda, está en la Cámara de Diputados, se iba a tratar en la semana, no se trató, se postergó. ¿Cómo está eso a nivel del, digamos, consenso? Porque esto necesita el apoyo, digamos, de los legisladores. ¿Cómo está eso? Bueno, voy a hacer una introducción antes, antes de llegar a eso. Este proyecto de ley tiene ya seis años de trabajo de sociedad civil, donde formamos parte de una coalición de datos personales, donde estamos como cuatro organizaciones, ¿verdad? De sociedad civil, algunas mucho más especializadas que te dediquen en temas de datos personales. Son todos abogados también. Hay otros también que son perfiles más de ciberseguridad. Y discutimos un proyecto de ley donde no solamente la sociedad civil desarrolló en estos seis años, sino que justo en el momento de la pandemia 2020, hicimos un trabajo con el sector institucional, o sea, el sector público, el sector privado, también empresas y personas de otros países como agencias de datos personales de Colombia, de Argentina, incluso estaban representantes de Meta en las discusiones, donde hicimos una armonización, hicimos como una base. ¿Te pusieron todos de acuerdo? No solamente de acuerdo, sino también enseñamos, porque nos dábamos cuenta de que muchas instituciones como IPS, específicamente el Ministerio de Salud, creía que estas leyes, que si bien son, que van a impactar en el tratamiento de datos personales de ellos, querían tener, bueno, algunas cosas que, por ejemplo, la ley de datos personales confundía. Entonces, nosotros lo que hicimos fue como un taller casi, donde un proceso más de 11, 9, 9 años. Socialización. Socializamos, pero también hicimos con expertos. Entonces, ahí fue, a partir de ahí empezamos a discutir qué era el proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, en el 2021, presentamos el proyecto de ley con el Congreso anterior y empezamos como a discutir también, ¿verdad? El año pasado, hoy a comienzo de este año, ¿verdad? Fue un gran trabajo del grupo anterior, pero resultó que estábamos en medio de las elecciones. Acá, pues, aparte de las elecciones, tratar de explicarle a los diputados para que entiendan, ¿verdad? Uno, dos, tres, pues ahí te van a entender. Pero estuvo muy bueno porque sí hubo siempre apoyo, solamente que obviamente estos son instancias donde no son interés público todavía. Bueno, y el eco legislativo avanza porque al final se postergó. Claro, entonces ahí tenemos un montón de veces que se entró a sesión. Que son daños para ellos. Pucha, sí. Y lo interesante de este proceso es que ahora nos encontramos ya a 15 días de prórroga. El miércoles pasado se iba a tratar. Ya tenemos el apoyo, obviamente, del Poder Ejecutivo, del nuevo gobierno, ¿verdad? Hay apoyo. Exacto. Estuvo muy presente, ¿verdad? El grupo de la Presidencia de la República, la parte de asuntos jurídicos y también... Hay una... Hay entonces... MITIC también. Posibilidades de encaminar. Claro, exacto. Entonces, estas dos instituciones, ¿verdad? ¿Y por qué postergaron otra vez? Bueno, ahí tiene que ver con que falta que MITIC envíe la última versión sugerida, ¿verdad? Por el Poder Ejecutivo al Congreso. Eso está todo ajustado, entonces. Exacto. Así que creemos y esperemos que esta primera instancia constitucional entre ya a discutirse. Después de seis años. Claro, pero al menos podemos hablar después de seis años de construcción, de co-construcción, pero en estos últimos meses, o sea, estos últimos dos años dentro del Congreso. Creo que hay ya, ¿verdad? Una voluntad política. Vamos a estar muy contentas, ¿verdad? De que este proyecto de ley pase su primera instancia constitucional. Va a faltar todavía el Senado, pero creemos de que... Después del receso, del recreo. Digo, el receso. Ojalá que sea esto para que después de... En marzo podamos ya entrar en la Cámara de Senadores. La ventaja es que si hay apoyo al Ejecutivo, eso al menos tiene buena perspectiva de que se va a aprobar. Exacto. Sí, 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 sí. María Carmen Sequera, gracias por venir y vamos a seguir hablando de la complejidad de un sistema de control y protección de datos que es muy importante para todos. Muchísimas gracias, Emilce y Roberto, por la invitación.